En esta oportunidad vuelvo a recorrer el norte del Uruguay, departamento de Rivera. Zona de caídas de agua, valles y quebradas, que disfruto mucho al recorrer y al compartirlo a través de las imágenes. Una zona privilegiada en materia de espacios naturales que sigue sumando rincones en estado virgen a los circuitos turísticos de la región. Hoy recorreremos lugares e historias cotidianas de gente de campo que nos enseñan que no todo pasa por la comodidad y confort que ofrecen las ciudades. Hoy tierra adentro vuelvo a encontrarme con mujeres y hombres que con su trabajo, con sus iniciativas, nos transmiten muchos mensajes. Como Magdalena, que con motivo del Día de la Mujer realizó una travesía a caballo de más de 500 kilómetros para homenajear a las mujeres del campo. Este es el establecimiento El Caudillo. Una posada de campo que ya he sabido disfrutar anteriormente para recorrer una parte de la zona del Valle del Lunarejo, una de las áreas protegidas del Uruguay. Esta vez lo que me trajo hasta aquí no solo es el entorno natural y lo placentera que es la estadía. Hoy quiero hablarles sobre el homenaje que realizó Magdalena, dueña de esta posada, a todas las trabajadoras rurales. Magdalena junto a su esposo Leo y su hija Belén se encargan de atender los animales del establecimiento, las tareas cotidianas de la casa y de los turistas. Con mucho sacrificio han generado una propuesta sumamente agradable en base a las confortables habitaciones de la posada y el área de camping, que principalmente en primavera y verano, se disfrutan a pleno. Nosotros son dos cosas, porque es el campo, la vida del campo y también lo que es el turista. Nosotros tenemos que atender las dos cosas. A veces nos pasa que nos atrasamos en el campo porque estamos con turistas y tenemos que atenderlos. Más que nada, primero está el turista, entonces eso tiene que estar siempre presente y muy dedicados al turista. La naturaleza del lugar y la naturalidad de su gente han hecho que cada vez más extranjeros lleguen a disfrutar propuestas como esta, cuyo valor está en la sencillez y lo espontáneo. Un lugar cómodo, muy limpio, que brinda la posibilidad de interactuar con la familia anfitriona, convirtiendo al visitante en un amigo más de la casa. El extranjero, más que nada acá lo que viene es alemán, alemán son los que más vienen seguidos. Y la verdad que sí, es como que se sienten de la casa, son muy, como le llama la atención, quieren ver cómo nosotros trabajamos en el día, que hacemos las tareas del día, no más que nada, que me ven cocinar, hacer el dulce de leche, ale ordeñar, todo le llama la atención. Ver las gallinas, que parece mentira que uno ve todos los días las gallinas, pero hay gente que no tiene ni idea de juntar los huevos, todo eso, al extranjero le gusta mucho. El alojamiento de la posada. Se nutre de las actividades del mismo lugar, como el Arroyo Lunarejo, el Cerro Boquerón, cuya cima se puede acceder turísticamente, y los senderos, con gran variedad de opciones en diferentes lugares en los alrededores, a lo que se le suman las historias que se generan aquí, como la que a partir de ahora puede contar con orgullo esta familia. La historia del día en que a Magdalena se le ocurrió atravesar el país a caballo. Un año antes, yo había ido de Laureles a Tacuarembó a caballo, hicimos un día y medio de a caballo, y después cuando volvimos, yo estaba andando en bicicleta, me estaba preparando para una carrera mountain bike, y surge, cuando llego acá a casa, le digo a Leo, quiero ir a caballo a Montevideo, y a Leo le pareció que era un poco loco lo que quería, pero me dijo vamos, enseguida me dijo vamos. Era un poco loco, me llamó yo, pero era un poco loco. Era un poco loco. Magdalena salió el 8 de marzo desde su casa, al pie del Cerro Boquerón en Rivera, ubicada a 500 kilómetros de su destino. La logística llevó varios meses para saber cuántos kilómetros por día podía hacer, cuántos caballos necesitaría, dónde pasaría las noches, ella y los animales, y cuántos detalles se imagine para una travesía como esta. Yo tenía que hacer 50 kilómetros por día, entonces hacía 25 kilómetros de mañana con un caballo, y 25 de tarde con otro caballo. Llevamos cuatro caballos y íbamos rotando, y llevé 12 días. Yo elegí el 8 de marzo, por el Día de la Mujer, por eso justamente quise salir de ese día de acá de casa, y llegar el 21, por el Día de la Tradición que me recibió allá la Elías Regules. Leo jugó un papel determinante en toda esta historia, no solo apoyando la idea de su esposa, sino también en la logística con los animales, ya que mientras Magdalena cabalgaba llevando otro de los caballos con ella, para los segundos 25 kilómetros del día, Leo debía ir trasladando a los otros dos, que usarían al día siguiente. Según los protagonistas de la historia, con dos caballos hubiese sido suficiente, pero ellos prefirieron que los animales siempre estuviesen de a dos, acompañados, para disminuir el estrés de pasar la noche en lugares que eran extraños para los equinos. Nosotros, para que no quedara ningún caballo acá en el campo, como es porque iban a empezar a extrañar, en el mismo recorrido también si llevaban menos caballos iban a extrañar, entonces por eso llevamos cuatro y trabajábamos dos un día y dos los otros días. Y eran, como te decía, 50 kilómetros por día y bien de bien, vinieron más gordos los caballos, los veterinarios en cada departamento que llegábamos, un veterinario lo revisaba, lo examinaba, para que vieran que yo estaba haciendo eso, pero no estaba maltratando a ningún animal. Por más que mucha gente del campo está acostumbrada a andar a caballo, hacer una travesía de 12 días es un gran esfuerzo físico y mental. sin duda que para poder lograr el objetivo, Magdalena necesitaba motivación y la encontró de sobra en la gente que a medida que se enteraba de lo que estaba realizando, salía a su encuentro. La verdad que la gente, impresionante, cómo colaboró y a medida que me iban escuchando por las radios que yo iba llegando a cada departamento, las radios ya sabían y bueno, me iban llamando, la gente salía a la ruta para verme, para saludarme, para... recuerdo me regalaban dulce de leche, yerba, manzana, como es galletita, cosas que uno valora muchísimo como es... y bueno, yo me emocionaba muchísimo también porque la verdad que le gustó mucho la idea, la idea esa mía de representar más que nada a la mujer rural. El 21 de marzo, Magdalena llegó a la capital del país. Fue recibida primero en el regimiento de Blandengues para culminar el trayecto en la sociedad criolla Elías Regules de Montevideo. ¡Gracias! ¡Gracias! En el arribo reconocieron el esfuerzo de una mujer que no hizo otra cosa que recordar y dignificar el esfuerzo diario de las mujeres del campo. Con su travesía llamó la atención. Por un momento muchos hablaron de una trabajadora rural que cabalgó durante 12 días con un mensaje de igualdad y respeto. Lo lindo es que para llamar la atención no fue necesario agredir a nadie ni romper nada. Demostrándole a los hombres y mujeres que para que la igualdad de género sea una realidad hay que esforzarse a diario y saber transmitir un mensaje. Ahora nos dirigimos hacia otro punto turístico En este caso, uno nuevo. En realidad, nuevo como paseo, porque la gracia del lugar está en lo que se formó hace millones de años allí. Es una estancia cuya familia se dedicó históricamente a las actividades agropecuarias. Hoy podremos conocer algunos sitios naturales hasta el momento, disfrutados exclusivamente por los dueños de esas tierras. Y yo vivo con mi padre, mi padre, mi madre y mi hermano. Trabajamos con él, lo ayudamos en el campo y eso, todo es nuestro. Y ahora con este compañero, con Diego de Tranqueras, pensamos en hacer eso. Tenemos tres cascadas, unos lugares preciosos. Y bueno, esperamos que venga cantidad de gente a conocer eso. En esta oportunidad partimos campo adentro. Junto a Andrés, acompañamos a dos guías locales que están diagramando el trayecto para medirlo y establecer el nivel de dificultad del mismo. También hay que delimitar un sendero interviniendo lo menos posible el lugar. ¡Gracias! 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 Que nuestros guías vayan limpiando el sendero significa que nadie ha pasado por aquí antes. Y si alguien lo hizo, como los propietarios, fue en contadas oportunidades. Eso explica por qué dentro de esta área hay tanta diversidad de animales. En ese sentido siempre soy muy honesto. Los animales están, pero no es seguro verlos. Ni aquí, ni en ningún sendero. Y no es por lo tímido que son ellos, sino por lo agresivo y dañino que es el ser humano. Afortunadamente hay diversas formas de comprobar la presencia de los dueños naturales del lugar. Sea a través de las cámaras que se colocan y se controlan por remoto a través de computadoras o a través de las imágenes que los propios guías hoy pueden ir captando con sus cámaras o celulares. ¡Gracias! 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 y enorme 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 en la variedad de fauna que hay como tú decís no es siempre que uno va haciendo recorrido y podés verlo pero que hay los hay cantidad y este a veces puedes tener la suerte de llegar a verlo a veces no pero una diversidad preciosa de la fauna hace seis años en 2014 que empezamos empecé con el primer sendero que fuiste a casa y después se fue abriendo nuevas puertas que gracias a dios hemos tenido mucha difusión con tus programas y además todo el público que ha venido fue creciendo día a día ha venido gente que como decís vos repitieron y agarraron adicción por el valle en arejo y por todos los senderos que tenemos abiertos y bueno y la idea nuestra es seguir abriendo más 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 senderos para que la gente que no puede no no quede con las ganas de así ya hice esto no vamos a hacerlo más otras cosas nuevas este paseo además de permitirnos recorrer monte autóctono conociendo la flora y fauna local consta de tres caídas de agua césar y diego están definiendo en qué sentido harán el recorrido para que sea más accesible yo no sé si esta es más o menos linda que las otras pero el entorno realmente invita a disfrutar el paisaje en esta primer caída que encontramos de este recorrido y y continuando con el camino me sigo sorprendiendo con el estado natural de estos montes no tengo dudas que ese es el valor agregado de este tipo de propuestas aquí lo importante está en lo natural no en el tamaño de las cosas sino en la paz la tranquilidad la escasa o nula presencia de los humanos y así es la vida en el monte una especie muere pero sirve para que otras empiecen a vivir buscando la luz del sol y trepar seguramente en algunos años veremos en este mismo lugar algún otro árbol tratando de ocupar el espacio este es el hábitat natural de muchas especies en los meses calurosos hay probabilidades de ver residentes permanentes del lugar incluso aquellos que para muchos no son de los más agradables es muy poco probable que una de las serpientes autóctonas del lugar ataque porque sigue a una persona el riesgo real está en pisarlas o en tocarlas sin querer cuando están escondidas detrás de una roca eso puede provocar que instintivamente se defiendan por eso en este tipo de aventuras es imprescindible hacerle caso a los guías no salirse del sendero y caminar siempre detrás del referente del paseo en invierno como estamos realizando este trabajo la posibilidad de verlas es casi nula esta es otra de las caídas de agua en la zona de puntas del lunarejo de este nuevo sendero que integra el circuito buena idea de los propietarios abrirla al público para compartir responsablemente lo que tienen en el fondo de su casa y que supieron disfrutar cuando eran niños o adolescentes siempre vamos todos los años vamos en verano así queda para bañarse esas cosas así siempre vamos nunca se nos dio por hacer eso porque está siempre estuvimos bien ahí pero Diego fue que me dijo me invitó y lo seguí bueno vamos a ver que sale si son unos lugares preciosos nosotros estamos acostumbrados a verlos y nos gusta imagínate la gente que viene de afuera hoy nuestra recorrida por puntas del lunarejo termina en la cascada de la palma uno de los tantos desniveles que se formó en el terreno generando una caída con su tradicional espejo de agua dicen que una imagen vale más que mil palabras y 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 sea caminando por el interior del monte o disfrutando de una vista aérea siempre me llama la atención lo tupida de la vegetación lo agreste de estos espacios naturales el gran desafío que se presenta en sitios como este es generar la accesibilidad para que las personas puedan participar de estos senderos sin dañar el entorno sin una intervención grosera para con el lugar. Aquí lo justo no es que sea muy accesible para todo el mundo. Lo justo es que la naturaleza no sea depredada con la excusa de hacer un paseo. Que esté todo natural, decir, ah sí, lo máximo. Lo único que se va a hacer es limpiar algún lugar más feo, para llegar ahí con más facilidad y tal. Pero no da para cambiar mucho, cambia el... Porque el valor es ese, que esté así. Claro, que esté como está. Lo único que no esté es sucio, vas a traer gente y va a estar los lugares muy difíciles de pasar así. Tienes que limpiarlo. En esta incursión por el departamento de Rivera, pude conocer otro paseo. Al momento de realizar la grabación, un nuevo paseo, que recién se está diagramando para recibir a los turistas. Confirmando que nuestro pequeño Uruguay sigue siendo sorprendente y mucho más amplio y diverso de lo que hasta hace unos años nosotros mismos imaginábamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!